Hola chicos Bueno, pues ya estamos por aquí Ya le he puesto un poco de sonido Botón izquierdo en vez de ponerle disparar la onda expansiva esa Con el número 2 lo he cambiado por el botón izquierdo Y el disparo de los ojos, el láser de los ojos Botón izquierdo del ratón Y la onda expansiva es el botón derecho del ratón Luego Las ondas que me... El 1 Que es la primera habilidad Que es la que me sube Lea ¿Vale? También le he puesto un sonido Bien Y ahora vamos a buscar por aquí Que hay varios sitios donde tenemos que poner unas puertas ¿Vale? Por ejemplo, le voy a disparar esta Y queda muy bien Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay una Es que en una... En una de estas, no sé en cuándo la pondremos Si en esta o en otra por ahí Vamos a poner Dentro Una plataforma Que nos va a subir arriba Para... Para abordar la nave Que nos llevará a otros sitios ¿Vale? Así que Lo primero que vamos a hacer es que estas puertas que tengo Aquí delante Que son de cristales Que abran ¿Vale? Cuando me acerque así Que abran para los lados ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer Vamos a ver Voy a cambiarle el nombre Puerta 1 Puerta 1 Y puerta 2 Vale Vale, a continuación vamos a... Aquí, a Cinematic ¿Vale? ADD Level Sequence Y... Y... Vamos a poner... Puerta 1 Muy bien Bueno, pues ya la tenemos por aquí Ahora vamos a coger La puerta 1 Y la puerta 2 Y la arrastramos ¿Vale? Esto es muy fácil Vamos a ver En principio En principio En principio Vamos a coger A la puerta 1 Le vamos a poner aquí ya Un fotograma de control ¿Vale? Y a la puerta 2 Y a la puerta 2 Veamos La puerta 1 Vamos a abrirla Así puede valer No No La puerta 1 Todavía no podemos abrirla Veamos Como tenemos Aquí tenemos 150 Sí Nos sobra tiempo Así que Vamos a ponerlo A 45 45 Vamos a abrir la puerta 1 Y le vamos a poner un fotograma clave Y ahora la puerta 2 La vamos a abrir Y le ponemos un fotograma clave Bien, corremos esto para adelante Y todo este tiempo Que no es mucho Pero bueno Si vemos Que Que es demasiado corto A los tiempos Agrandamos esto un poco más En vez de Tener 150 Como tiene Le podemos Poner que tenga 300 Y le damos A esto Mucho más ¿No? Le podemos dar 80 O 90 ¿Vale? Vamos a ver Aquí Tenemos que mantenerla abierta Así que le damos Un fotograma clave Y a esta Otro fotograma clave Y ahora ya Nos lo llevamos al final Yo para llevarlo al final Siempre me gusta hacerlo así Porque ahí se queda Al final Al final Y ahora aquí en el final Nos traemos la puerta Uno Le ponemos un fotograma clave Y nos traemos la puerta Dos Y le ponemos otro fotograma clave La música El sonido No se lo voy a poner aquí Lo pongo después Porque Yo creo que es mejor Porque hay veces que Se lo he puesto aquí ¿No? Y va bien Pero hay veces que no Que Que falla más Que ¿Eh? El sonido Así que Y para recortar el sonido También Es mejor ponerlo Fuera parte ¿No? En el código Que si en el código Vemos que es muy largo El sonido Aquí tenemos que andar Cortándolo De una manera Que Y Y en el código Se corta bastante mejor Me damos el tiempo Que queramos Bueno Vamos a guardar esto Vamos a A traernos Aquí Al comienzo Y vamos a darle al play A ver Que tal abre Bien Ah Perfecto Bueno Pues ya esto Lo podemos borrar Lo podemos quitar todo Y ahora Lo siguiente Es poner un Boss trigger O un trigger Boss Como queramos Llamarlo ¿Vale? Vamos a ponerle Todo el Vamos a ver Ahí dentro El tramo Que ha cogido Corrido Un poco Y Yo creo que está mal Para salir Ahí Le va a mandar un poco más de altura Y hasta No es barata Que la altura Esté hasta arriba Ni nada Ahora nos venimos aquí A blueprint Open level Blueprint Bien Aquí tengo ya Este es un trigger Que es el trigger De la sala de control Principal En grande Donde De la música ¿Vale? Allí he tirado El Un Un Modulito de esto De la música Un quest ¿Vale? Del quest sacado Audio component Y del audio component He sacado play Y también He sacado stop Porque Este Este sistema De De la música Para las Distintas habitaciones Las distintas estancias Donde hay Donde lo ponemos ¿Vale? Para mí De momento Me va muy 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 bien No tiene ningún problema Sin embargo Hay otros Hay otros Que Que yo también Lo he hecho Que Te dan Que hay tantos problemas Te dan problemas Te dan errores Y este no Este no da ningún problema Por lo visto Tiene que estar muy bien Para que no ve Tiene que estar perfecto Para que no ve ningún problema Bueno Vamos a Que por cierto Le voy a poner El nombre ya Música Sala De Control Voy a poner Voy a poner Las letras más grandes Ahí vale Y esto Le voy a dar El color este Que le estoy dando Últimamente ¿Vale? Esto es Una animación Vamos a ver Esto es Un Trigger box ¿Vale? Puesto Esto es una animación Que Este 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 código No puede valer Para cualquier tipo De animación ¿Vale? Me explico En la sala de control Allí Hay un asiento ¿No? Allí al lado Bueno Pues simplemente Con esto Llega En cuanto tocamos El trigger box Este Nuestro personaje Se sienta Allí Tranquilamente ¿Vale? Y es muy fácil Porque es Casto Tirperson Charter Ahora cogemos Le sacamos De aquí El Charter Movement ¿Vale? Y le decimos Que Disassemble Movement ¿Vale? Después de Disassemble Movement Le decimos Que Stop Movement Inmediate ¿Vale? Inmediatamente Sacamos De aquí El mes Y Para la animación ¿No? Y ponemos Play Animación Este es el Tag ¿Vale? Y aquí ponemos La animación Que queremos ¿Vale? En este caso Yo le he puesto Sentarse Está Estándar Sentarse Estándar ¿Vale? Ahora os lo enseñaré También Voy a Voy a A marcarlo También aquí ¿Vale? Y voy a poner Personaje Sin Sentarse Bueno Bueno Ahora vamos a Ya Cuando lleguemos A la colisión ADD A salida No me hace falta Nada Con esto Nada más Tenemos bastante Aquí vamos A castear Al personaje Casto Tierperson Charter Aquí le vamos A sacar El Set Player Charter Bien Y ahora aquí Vamos a Crear Create Level Level Sequence Player Este El Level Sequence Player Es Puerta El único Que tenemos Bien Y ahora Aquí Le vamos A decir Play Este que está Solo Porque si no No funcionaría Una cosa es Entramos Chocamos Con el Trigger Bot Llamamos A nuestro Personaje Que es el que Va a Actuar Con el Trigger Creamos Secuente Player Este Que es El que Tenemos Hecho Y le decimos Play ¿Ves? A ver que se acabe Se acabó Ya está Ya no hacemos Nada Bien Bueno Vamos a probar Y como Os había Dicho Os voy A enseñar Eso De De sentarse ¿Vale? Al asiento Lo dejamos Atrás Ahí no Ahí no Pero yo le he puesto Sentarse ahí Bueno es lo mismo Va a hacer la animación ¿Veis? Incluso Tal y como está Por ejemplo No le he quitado Ni nada Me puede Disparar Y puede Dale Lo hice a modo de prueba Y ahí lo de No sé Ni siquiera Le he puesto Para que se levante Vamos Bueno Vámonos A ver Dijimos que eran Aquellas puertas Vamos a dispararle Esta vez Con 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 la vista Los ojos láser Creo Creo que esto También se destruía Con Si ¿Veis? También lo destruye No sé Por qué Se han abierto Las puertas Ahora sí Vale Perfecto Simplemente Nos falta El sonido Voy a ver Esto de las puertas A ver Voy a dispararle A ver Si Hasta esto La dispara Vamos a cerrar Bien Bueno Eso será Seguramente Porque Vamos a ver Le ponemos esto Y ya está Si no me equivoco Ya No se podría O a lo menos Sí No Ya no Bueno Vale El sonido Vamos a ver El sonido Voy a ver Si lo encuentro Sonido Vamos Ya lo tengo aquí Sonido Este Esto ya lo podemos quitar Vale Vamos a ver Las puertas Le doy Al plane Aquí Vamos a ponerle Play Sound Dobe Y ya está Voy a poner Este es el sonido Si es un caso Veo que no Claro Tiene que abrir Tiene que sonar A cerrarla Y al abrirla Si no Pues se lo pondré En la animación Ya está Vamos a probarlo Vamos a ver No, pero al cerrarse no Por eso, por eso no me Por eso ya no me gusta a mí Vamos a ver Vamos a desconectarlo Y vale Ahora Vamos a darle para editarlo Y aquí De aquí a aquí Es cuando abre Tenemos que tener este aquí puesto Entonces le damos a más Y le decimos que audio Le decimos que este Y podemos Controlarlo y dejarlo Ahí justo, vale Esto es abrir Aquí se mantiene abierta y esto es cerrar Bueno, pues ahora nos lo tenemos que traer Aquí Vale Y aquí le volvemos a dar audio Se lo podemos dar aquí mismo Para que no Bueno, aquí mismo Para que estén los dos en el mismo sitio Audio 360 Ahora Esto Da igual Que lo dejemos Porque no lo va a leer O que lo recortemos Así un poquito Vale Y vamos a guardarlo Y ya está No tenemos que hacer más nada Vale Vamos a ver ahora Otro enemigo Cuando eso Lo tengo que cambiar Y poner aquí Veamos Vamos acercarnos Hasta que se abra Y cuando se abra la puerta No esperamos aquí No entramos ni siquiera Vale Ha sonado bien Ahora Ha quedado perfecto Bueno, pues Nada Si os ha gustado Dadle a un like Un me gusta por ahí grande Y inscribirse Un saludito a todos